Vamos a cantar otra alabanza, la melodía del Señor. La melodía del Señor Cuando estás tu débil corazón, su venida está cerca y el llaván está la puerta, que desvelará contigo en tu poder. Él vendrá, lo ha prometido, a llevar sus escondidos, y su pueblo redimido dice amén. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Es por eso que cantamos y con gozo y alabamos, hoy que somos redimidos por su amor. Es por eso que sabemos que en la gloria estaremos, ahora siempre le veremos gloria a Dios. Jesucristo te llama tiernamente, te da la salvación.